La vida de la humanidad La vida de todos, de la sociedad, de nuestro país, de todos nuestros conciudadanos La vida en general La vida es un don y una tarea Un don de Dios Uno de los dones más grandes, más maravillosos de Dios, nuestro creador Es el habernos llamado a la existencia Por eso vivimos, porque hubo un designio de Dios de querer que nosotros viviéramos Y por eso hemos de darle gracias al Señor Y por eso hemos de reconocer siempre que Dios es el dueño de la vida Que nosotros no, ni nadie es dueño de la vida Y el don de Dios de la vida, pues es para bien nuestro Porque Dios nos llama a la existencia para hacernos felices Dios nos llama a la existencia para comunicarnos todo su amor Toda su luz, toda su belleza Lo máximo, la riqueza más grande es tener a Dios Y por otra parte, la vida es una tarea Una responsabilidad Un encargo que hemos recibido Nadie fabricó la vida La recibimos y la recibimos como administradores De la vida para poder hacer de la vida que recibimos Una obra maravillosa O también hacer de nuestra vida un fracaso Y una destrucción total Depende de cada uno de nosotros Y por eso tenemos que tener ese cuidado Por proteger, por defender, por cultivar la vida Porque es un don de Dios Y es una responsabilidad de la que hemos de dar cuentas Pero siempre con esa finalidad fundamental Dios nos llama a la vida Porque quiere nuestro bien Y Él quiere el bien de toda la humanidad